La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Que ese miembro de la familia que vea Televida Que se evangelice a través de Televida Haga la coletica familiar Una coletica familiar Llega el mes, cada 25, 30, cada 15 El hijo, la hija, el esposo, la esposa Hasta algunos vecinos 50 pesos para Televida Se van al banco popular o reservas Donde tenemos cuentas y depositan 50 pesos para Televida Vamos a difundir esta campaña Hermanos y hermanas 50 pesos para Televida Una vez al mes Una vez al mes Recuerden que la belleza Está en el conjunto Y esto lo hemos aprendido De la Fundación Futuro Cierto Unos 50 pesos Ya aquí a un nivel global Para cada dominicano 50 pesos no da Para una cena De 5 familias Pero si un millón de dominicanos Da 50 pesos Son 50 millones de pesos Entonces hermanos y hermanas Tenemos métodos Estrategias Para que Televida Por ejemplo Tenga una financia Una financia sana Una financia sana Que no tengamos deudas Tengamos deudas Podamos crecer Mejorar los equipos La preparación De los técnicos Un sueldo adecuado A los hermanos y hermanas Que colaboran con nosotros Vamos a activarnos Todos y todas Vamos a promocionar Esta campaña 50 pesos para Televida Una vez al mes Con el compromiso De que ese hermano Que hace De Televida Toma la responsabilidad Hacer una coletica Familiar Entre los vecinos Compadre Mire Recuerda Oh sí Comadre Venga Están aquí Te deberán 500 pesos Podemos lograrlo Entonces hermanos y hermanas Vamos a hacer esa campaña 50 pesos Para Televida Una vez al mes Y hagamos esa coletica En la familia Una vez al mes Y veremos Que vamos a saldar Las deudas Vamos a tener Una finanza Sana Yo sueño Que los Nuestros técnicos Se preparen Cada día más Pero también Hermanos y hermanas El sueldo Digno Sueldo digno Para todos los Hermanos y hermanas Que laboran En Televida La belleza Está en el conjunto Lo que nos interesa Es el volumen Mucha gente Muchos televidentes Dándolos 50 pesos Y haciendo La coletica Familiar Y por qué no Entre los vecinos Piensan Los colmados Hermano Mire Consígame 50 pesos Ahí para Televida Pero ¿Qué Televida? El canal católico La familia Y así Vamos a ir creciendo Bien hermanos Hermanos Animémonos Trabajemos Por Televida Para Televida Queremos realmente Que sea Cada día más Un medio Eficaz De Evangelización Un medio Eficaz De la doctrina Para transmitir La doctrina Santa De nuestra Iglesia Católica Vamos a trabajar Hermanos y hermanas Para que Televida Cumpla su rol En nuestra Iglesia Dominicana De evangelizar Evangelizar Y llevar A cada hogar La doctrina De la Santa Madre Iglesia Católica Bien hermanos Hermanos Hoy tenemos Un hermoso texto De Pablo Verso 11 El capítulo 8 Que estamos Analizando Dice este gran Hombre De Dios Y si el espíritu De aquel Que resucitó A Jesús Entre los muertos Habita En vosotros Aquel Que resucitó A Cristo Entre los muertos Dará También La vida A vuestros Cuerpos Mortales Por su espíritu Que habita En vosotros Como un razonamiento Lógico De Pablo El espíritu De Dios Que resucitó A Jesús Habita En nosotros Hermanos Hermanas Por eso Debemos Nosotros En nuestro Itinerario Hacia la unión Con Dios Muy creciendo Ir Internalizando Los conceptos Ir Internalizando La doctrina Que doctrina Esta Es el espíritu De aquel Que resucitó A Jesús Entre los muertos Habita En vosotros Es una afirmación No es un sí Condicional O sea El espíritu De Dios Habita En nosotros Sí La afirmación Rotunda Dogmática Bíblica Revelada El espíritu De Dios Habita En nosotros Hermanos Hermanas Hay que meditar Esto Yo soy Templo Soy Sagrario Soy un Tabernáculo De la vida De Dios Hay que Detenerse En esto Hermanos 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 La vida Sobrenatural Que tanto Hablamos Recuerden Esa oración Que Hemos Sugerido Para ustedes En familia La oración Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión Por la intercesión De María Santísima Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural La vida La vida De Dios En nosotros Hermanos Hermanas La vida De Dios La vida De Dios El Espíritu De Dios Está en nosotros El Espíritu De Dios Que resucitó A su Hijo Está en nosotros Luego También Ese mismo Espíritu Nos va a Resucitar A nosotros Y vamos A participar Hermanos Hermanas De la eternidad Dichosa Verso 11 Es el Espíritu De Aquel Que resucitó A Jesús Entre los muertos Habita En vosotros Habita En ti En mí Aquel Que resucitó A Cristo Entre los muertos Dará también La vida A vuestros Cuerpos mortales Por su Espíritu Que habita En vosotros Repito Una lógica Impecable Una lógica Total Tengo El Espíritu De Cristo El Espíritu Del Padre Ese Espíritu Resucitó A Jesús Ese mismo Espíritu Va a dar Vida A nuestros Cuerpos Mortales Cuán grande Hermanos Hermanas Es Dios Es el amor De Dios Para con nosotros Cuán grande Es el amor De Dios Para con nosotros Que nos hace Partícipes De su naturaleza Divina Como afirma El gran apóstol Pedro Bien hermanos Hermana Busquemos La conexión Conexión Con la esencia Hermanos Hermana Es el grito De la espiritualidad Del siglo XXI Conexión 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 Con la esencia Con mi esencia Y mi esencia Es mi ser Hijo de Dios Una vez que el Espíritu Santo Nos conecta Con nuestra esencia Ya entramos A otro estado Hermanos Hermanas El estado De la iluminación El estado De la santidad Del despertar Démonos prisa Pidamos Pidamos Aceleremos La historia Adoremos A aquel Que nos hace Hijos De Dios A través De su pasión De su muerte Y de su resurrección Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad De tu amor Creo en ti De tu amor En la plenitud En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos 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 El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén 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 Gracias por ver el video. Amén. Amén. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Amén. 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 Amén.